El 30 de abril está marcado en el calendario del ciclista bonaerense Andrey Fonseca. El Panamericano de Ciclismo de Montaña es el principal objetivo para este primer semestre de 2023. 14 años de ser ciclista profesional, porque básicamente desde que empecé he sido ciclista y me dedicado a esto. Este año es un año muy importante para mí porque en el mes de abril es la competencia más importante. Para mí es la competencia, yo creo que es una de las más importantes de mi vida, porque va a ser el campeonato Panamericano el 30 de abril en Brasil. Este Panamericano es un clasificatorio de Juegos Olímpicos. La preparación para este Panamericano que se realizará en Brasil comenzó desde finales del año pasado. En la Vuelta a Costa Rica la hicimos pensando en que teníamos que coger un buen ritmo para iniciar el año de la mejor manera. Después de Vuelta a Costa Rica hicimos un pequeño descanso, ya entramos un poquito más de gimnasio. Hicimos la carrera a Palmarín, no corrí mal, ya después de haber descansado unos días de la vuelta y todo, pues retomó el ritmo en Palmarín. Ya hicimos una competencia en el Caribe de Mountain Bike. Ahorita estamos con el gran fondo de Andrea Amador, que es este fin de semana, el domingo. Esto es una carrera importante para mí porque ahí ya vamos a, creo que ya volvería a estar un poquito más en forma. Fonseca fue claro que este año 2023 podría deparar decisiones sobre su futuro en el deporte. Está terminando la carrera de educación física. Una vez que se acaba la competencia, depende no del resultado que tenga por número o posición, sino por el resultado a nivel personal. Como me sienta, ahí voy a tomar una decisión. Si es continuar siendo atleta de alto rendimiento, no es que me va a retirar del ciclismo, sino que podría pasar dos cosas. Podría continuar como atleta de alto rendimiento, buscando estar en las competencias del ciclo olímpico, que son Juegos Centroamericanos, Juegos Centroamericanos del Caribe, Juegos Panamericanos, y buscar una siguiente clasificación bajo los olímpicos. Y lo otro que podría pasar es que pase el ciclismo o el deporte a segundo plano. Y ya le doy un cambio a mi vida, donde ya empiece un poco más al tema de trabajar en lo que he estudiado y otros proyectos personales que tengo, continuar con la fundación. El pedalista, que estuvo en los Juegos Olímpicos de Río en 2016, vive orgulloso de sus raíces en Buenos Aires de Punta Arenas. Ahí es donde están mis amigos, ahí fue donde yo nací en Buenos Aires. La mayoría de personas en la época que yo nací, normalmente nacían en Pérez de León, en el hospital. Casi todos con cédula 1. Yo soy cédula 6 porque nací en la clínica de Buenos Aires en ese momento. Y ahí yo creo que tengo el lugar como tal. Buenos Aires a mí me encanta. Desde que crecí ahí, porque crecí en las montañas, desde que nací hasta los 7 años, nací en Santa María de Brunca y ahí me crecí. André Fonseca es uno de los principales exponentes del ciclismo de nuestro país.